¿Qué es el nombre de la gente? Es un seudónimo o un bautismo específicamente, pero te habrás encontrado con el Chimi Santafecino. Quien lleva esa identificación es Lorenzo Cantelli, quien tuvo la gentileza de acercarse hasta nuestro estudio. Y obviamente vamos a hablar del personaje que se ha creado a través de las redes sociales. ¿Y qué es lo que está impulsando? Por si no lo viste, por si no lo leíste, por si no has visto el material que está compartiendo en distintas redes sociales. Bueno, tiene que ver específicamente con exaltar aquella calidad de Santafecino, Santafecina y todo lo que conlleva a través de la historia, la cultura, el quehacer diario. Bueno, distintas cuestiones. Vamos a hablar sobre eso específicamente. Lorenzo, o Chimi, no sé cómo querés que te presentemos. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Así que muy a gusto con estar acá. Me pueden decir Lorenzo, Chimi, Lolo también. Llegado me dicen Lolo. Chimi se fue transformando en eso, digamos. La gente que no me conoce me dice Chimi, más que nada. Mi círculo cercano me dice Lolo, Loren. Ahí está, perfectamente. ¿Cómo nace el personaje del Chimi? Yo estudié turismo, o sea, estudié arquitectura, después estudié turismo, dejé arquitectura a los dos años. Me acuerdo cuando le dije a mis viejos que quería hacer turismo, me dijeron... Ay, ay, ay. ¿Sabés que quiero campeona de la tri? Sí, 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 sí. Como que me apoyaban, pero como que vieron que era complicado, obviamente. Me dijeron turismo acá en Santafecino, en otro lugar no me lo podían pagar. Y le digo, no, sí, lo voy a estudiar acá. Vi un instituto que lo hacía. Me puse a estudiar y a mí me gustaba mucho siempre la historia, la geografía, ¿viste? Que cuando tenés eso, el problema de identidad en el sentido de que te gustan muchas cosas, pero no sabés cómo enfocarlo. Claro, ¿cómo aglutinarlo? Claro. Pasaba eso. Entonces me gustaba la historia, la geografía, viajar, un poco de todo, y me puse turismo. Como me gustaba contar la historia de Santafecino, en el grupo de mis amigos, por ahí me decían, contalo, pero metele el Chimi, ¿me entendés? O sea, nosotros cerramos los ojos, vos contá la historia. Metele el Chimi y vos no te preocupes que no te vamos a estar diciendo, no, no pasó en este año, no fueron 50, los tipos que murieron fueron 46. Entonces, claro, vos metele el Chimi, no te preocupes. Cerramos los ojos y les mandamos. Entonces, bueno, se fue transformando en eso, empecé a tener participación en la radio con Humanos, Humanos Santa Fe, que me habían invitado a hacer lo que eran podcasts, en los programas de radio, después se hacían podcasts sobre eso. Otra cuenta que explotó muchísimo. Claro, es una cuenta, Humanos, es mucho más. No, 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 mucho más, es parte como de, es como un gran hermano gigante. Sí, tal cual. Santa Fecino. Tal cual. Así que, bueno, yo contaba las historias, después se subía en formato podcast, y eso llegó a tener primera escucha en tendencia nacional de Spotify. Mirá vos. Sí. Fue muy picante todo lo que se logró en ese programa. Y bueno, era como que... Ay, estoy en el alfabeto, nunca escuché el podcast de... No, no, si pueden escucharlo, hoy en día lo escucho yo, y era una charla entre todos, yo planteaba el tema, por ejemplo, la garra del tigre, el yaguareté, Darwin en Santa Fe, eran todos temas así, uno por semana yo sacaba, y entre todos charlábamos y jodíamos, chacoteábamos. Hay cosas que yo me equivocaba, porque eran las primeras veces que lo decía, pero... Pero sumaba, ese era el chibi, justamente. Claro, no, no, claro, claro, exactamente. Y bueno, era como que entramos a decir, che, capaz que... Yo, sobre todo, las cosas santafesinas evidentemente importan, la gente quería que se lo cuenten de otra manera, quizás. No tan como, así, tipo de museo, que puede ser medio como tedioso en ciertos sentidos. Y estructurado. Claro, estructurado, muchas fechas, porque es una ciudad muy vieja, entonces capaz que entre tantas fechas te terminás aburriendo en sí, de toda la data que pueda haber, y cómo ser más choqueante en los temas. ¿Cómo la ciudad va a cumplir este año 450 años? Hay un montón de cosas para contar, desde la fundación, desde Callastá, toda la gesta que fue la del brigadier, los distintos espacios arquitectónicos que tiene la ciudad, el casco histórico. ¿Qué es lo que más te gusta de todo eso? A ver, una ciudad que tiene mucho por ser muy viejo, muy vieja. Estamos rumbo a los 450 años, cuna de la Constitución. Tenemos dos equipos en primera, que han llegado a jugar Copas Internacionales, hay uno que llegó a primera, bueno, a final. Hace poco, hace no tanto tiempo, Colón salió campeón. Te quiero decir, tenemos mucha resonancia, tenemos productos gastronómicos 100% locales, desde el alfajor, el tema del liso, hay una panadería que hace el famoso pirulín, y son cosas 100% santafesinas. Una marca de cacao que solamente se conoce acá, que acá las otras internacionales no compiten contra esa marca. Y todo lo que es regional también, obviamente, pero si me centro 100% de Santa Fe, tiene mucho por historia. Para mí, no sé, la parte del casco histórico me encanta porque habla de una época que no estamos acostumbrados a ver en el resto de la ciudad. El resto de la ciudad es mucho de mil, fines de 1800, 1900 en adelante. Y en el casco histórico, la casa más antigua en pie de Argentina es el Museo Histórico Provincial de Adier General Estanislao López. ¿Qué es el 1700? 1662, por ahí. Enfrente tenés el Convento de San Francisco. San Francisco también, más o menos, son todos medio contemporáneos. La Iglesia de los Milagros, la Manzana de los Jesuitas, que está en la Iglesia de los Milagros, está el cuadro de los milagros de la Virgen que sudó en Santa Fe la Vieja. O sea, Santa Fe ya tiene un milagro, independientemente si uno cree o no. O sea, cuestión a mí, me gusta la leyenda, esa historia me gusta. Y puede ser el cuadro que siga estando vigente, más viejo de Argentina. O sea, te quiero decir, la casa más vieja, el cuadro más viejo, donde estaba el cabildo, que el brigadier López siguió la cabeza de Ramírez, que era el caudillo... Esa historia es hermenal, entre ríos, entre ríos, entre ríos. El brigadier López entre ríos, entre ríos, donde se hizo la Constitución. Una pena que se haya demolido el cabildo para hacer la casa de gobierno, pero pasó hace más de 100 años, donde durmió Belgrano. En la catedral, el hijo de Belgrano fue bautizado. Ahí es donde se casó el brigadier López, en la catedral, o que ahora en la catedral se casó el brigadier López, no estuvo en su casamiento, mandó un tipo que se case por él, porque él estaba en guerra. O sea, cuando yo hago los tours, trato de contarlo de ese lado, porque se te vuelve sí o sí interesante. Y lo explico con mucha pasión, porque me gusta mucho el tema. Y yo creo que cuando vos transmitís pasiones, es como que la gente se termina enganchando. O sea, ese es el secreto, por lo menos, que yo encontré, es contarlo con muchas ganas, como me sale. Dos consultas que se me ocurren. Una que tiene que ver con lo más cercano en el tiempo, recién la cole decía algo que tiene que ver específicamente con lo histórico, con lo fundacional de la ciudad. Pero hace poco saliste con un posteo del robo del siglo. Sí, el robo del siglo. Los 3.200.000 dólares de Mario César Fendrich. Y por otra parte, cuando escuchaba lo de los podcasts, a través del podcast me parece que por ahí, no sé si a través del tour, pero siempre te toca a esa persona que va al tour y quiere saber más que el guía. Te tocan esos. Sí, 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 obvio que tocan. Y que te dicen, no, no, fueron 48, fueron 46 soldados. Sí. Me está pasando que los que están yendo ya sobre todo saben a qué van a ver y llevan gente. A ver, los que me siguen ya llevan gente y como que ya están apalabrados. Están apalabrados. Entonces yo cuando ya tengo una guiada, explico ya esto de entrada. Me dice, vos te subiste a esta, como cuando hago el bus turístico. Ya te subiste al bus. Yo, muchos que ya me siguen, es mucho más sencillo cuando te siguen porque ya te festejan todo. Entonces, claro, me di cuenta que ahora ya es como más sencillo guiar que lo que era antes. Antes era como luchar y la gente como que no entendía esa cosa. Decir, este loco, por ahí le pego a algún rosarino, si no hay rosarino, le pregunto si no hay rosarinos cordobeses. Entonces, explico que podríamos haber sido cordobeses en el tema de la fundación de Santa Fe. Hay como una lucha entre Garay y Cabrera que había fundado Córdoba. Por una mentira de Garay, al final no somos cordobeses, que le dijo que había fundado Santa Fe, pero no la había fundado todavía. Te quiero decir, entonces, hay un poco, pero lo que es ya tema santafesino, es como que uno cada vez se vuelve más completo. Y entre esa gente que vos decís, te van aportando data. La otra vez un señor me dijo, no, Belgano no tuvo un hijo, tuvo una hija. Y le digo, no, sí, tuvo un hijo extra matrimonial que llevó el apellido de Rosas porque lo crió Rosas. Pero bueno, se crió en una estancia acá cerca, porque al ser extra matrimonial no era sencillo de llevar adelante, vender la crianza a un hijo. Y se bautizó acá en la catedral. Por eso están las pilas bautismales que regaló Rosas de mármol, si no me equivoco, en la catedral. Donde está también la cruz de la que Santa Fe lleva su nombre. O sea, ¿cree que puede llegar al nombre? De la Vera Cruz. Es la más cordobesa de todas. Que los hombres de Garay talando un árbol encontraron una cruz chiquita de madera dentro de un tronco. Súper cordobés. Eso es, viste, re cordobés. Hay otras teorías, pero esa es la que yo quiero, la que me gusta. El cordobés tuvimos de una piedra. La zapata, la piedra, el cucú, que salía con la remera argentina. Por eso, yo, eso es lo que le digo a la gente. No nos estemos matando tanto, yo no miento, o sea, en el sentido que yo no miento, por ahí lo cuento de una manera que es lo que lo cambia, es el condimento. Como lo cuento, sería el chimi, como está contado. Pero por lo menos lo estudié. Si me equivoco es porque lo estudié mal o no entendí bien cuando vi los datos. No es porque yo te esté mintiendo en la data. Si no te falta rigor histórico en lo que estás contando. Claro, no, no, capaz que claro, exactamente, tiene mucho de mi visión y esas cosas. Pero bueno, la verdad que tiene mucho la ciudad, bueno, un género musical propio. Claro. Hace poco vino Messi, los jugadores, los campeones del mundo, festejaron en Rosario, en un hotel de los más zarpados de Rosario, y no estaban comiendo un carlito, no estaba Fito Páez de fondo, estaban los palmeras y estaban cortando un alfajor Santa Fe. Te quiero decir, eso es lo que tiene Santa Fe. Era un pescado en papel. Claro, eso es lo que tiene Santa Fe, que el Santa Fecino por ahí le ha costado mucho verlo, que, por ejemplo, estos tipos que viven en Dubái, o en Barcelona, o en los lugares más brujosos, vida de millonarios, que son de Rosario, y son súper rosarinos porque van a festejar la fiesta de Rosario y todo, agarran algo. Lo más autóctono que tienen es algo que parte de Santa Fe Capital. Eso es algo que Santa Fe Capital le ha aportado a toda la provincia, a toda la región litoral, y que no lo hemos sabido explotar de alguna manera. Lorenzo, además del casco histórico, ¿el bus por dónde otros lugares andando vueltas? Bueno, ahora está el bus turístico, que hay muchos guías, digamos, no soy yo el único, cuando yo voy y lo guío, porque, bueno, la gente me pregunta cuándo lo hago yo, y eso lo llamo chimitur. Pero en sí es algo que organiza el colectivo, pasa que como mucha gente me manda a mí, y eso es como por ahí más sencillo para mí organizar, por ejemplo, el tema de reservas y eso, que después se lo paso al chico del bus. Porque me ha pasado con agencias, me dicen, vos tenés legajo para hacer esto, viste, porque hace dos semanas está haciendo esto de tranquilo un poco, o sea, lo organiza el bus. Relajen, gente. Lo estoy tratando de ayudar también, y es una ayuda mutua, porque no se estaba llenando, se empezó a llenar recién ahora. Antes eran como muchas cosas de arreglo, de acuerdos, cosas así, de tres por uno, y ahora son cosas legítimas, la gente va con muchas ganas, me preguntan todos los días cuándo saco uno nuevo. Y bueno, es como decir, che, contribuyamos un poco entre todos. O sea, las cosas se van a ir amalgamando con el tiempo, pero bueno, cuestiones que salimos de... Lo quería decir porque si no, viste, te empiezan a meter, viste, me decís, che, paren un poco si esto es para el bien de la ciudad en sí. Para todos. Claro. Salimos desde el puerto, vamos para el casco histórico, vamos unas vueltas, ahí vamos también por el Parque del Sur. Yo voy explicando todo esto, le agarra el Yagüreté, cuando viene Darwin, cuando está el Papa, bueno, antes Bergoglio, en la manzana de los jesuitas, que le corta la barba a Borges, lo afeita porque Borges se estaba quedando ciego, pasa acá y sale la serie que aparece en Netflix, o sea, del Papa Francisco. O sea, cosas que han pasado acá en Santa Fe, decís, no sabía cómo no me contaron que Darwin estuvo acá cuando estaba en la escuela, por lo menos, me hubiese sido mucho más interesante quizá para mí. Pero claro. Bueno, entonces vamos dando vueltas, lo de Belgrano, todo casco histórico está muy bueno porque es algo interesante, y sobre todo de noche está iluminado. Además, yo les digo a la gente que pueda llevar conservadoras para ir tomando, o sea, que está bueno, o picando. Entonces una familia capaz termina saliendo más barato que ir a comer afuera y es una propuesta distinta. ¿Y de noche lo podés hacer también, Chimil? Yo lo trato de sacar a las 21, ya es un contenido un poco más adulto. ¡Qué bueno horario, por favor! Para verano está bárbaro. Después de última lo vas acomodando. Pasamos Parque del Sur, explicar que antes eso no era un lago, era un arroyo, era donde está el club, era una isla, se cerró para hacer el puerto sin comparación, quedó con forma de lago, ¿por qué se llama aquí ya la zona? No lo voy a espeuliar ahora, que vayan y lo vean. Después volvemos por el puerto, explico la historia portuaria que tiene Santa Fe, desde la vieja Santa Fe hasta la actual. Costanera, Rotonda, imaginate que explico hasta la historia de Alfombra Mágica. Monzón. Monzón es algo que siempre digo, llega el momento de Monzón. Yo creo que si yo lo esquivo, sería todavía más tibio, porque como que para mí sería mucho más sencillo de última esquivarlo. Entonces digo, miren, chicos, está el que es fanático, porque están los que son fanáticos y están los que no lo aguantan por todo lo que hizo y por todo lo que asesinó a su mujer, a su esposa y todo. Yo lo voy a contar de una manera que espero que les guste, y lo vamos charlando entre todos, ¿sí? Entonces arranco, empiezo explicando la parte de campeón, después cuando él termina asesinando a su esposa, que ya venía teniendo muchos problemas con sus exparejas de violencia, Pelusa misma creo que la había golpeado, le tuvieron que operar la cara, no me acuerdo tanto de eso. Después cuando viene a visitar Alain Delon, Mario Baracu... Está muy cerca, digamos, el memorial de las víctimas y el monumento, bueno, está todo pegado. Está todo pegado, claro, exactamente. Entonces, bueno, cuando viene Alain Delon a visitarlo a la cárcel de la Flora y cuando viene Mario Baracu, Mr. T, de Brigada o el malo de Rocky III a visitarlo, Mickey Rour, el de nueve semanas y media, viene a visitarlo a la cárcel de la Flora. Son todas historias que por lo menos son interesantes de escuchar, porque si estos tres estrellas de Hollywood estuvieron acá en Santa Fe, no en Santa Fe, en la cárcel de la Flora. En los 90, que no era la Santa Fe ahora. Entonces, bueno, empiezo a explicarlo un poco en general, del faro, de los pilotes, de la laguna. ¿Por qué se llama la laguna? Entonces, de golpe te topás con mucha data, desde hace cuánto que está el parque de la locomotora, la locomotora ahí, de dónde salió esa locomotora. Entonces, se vuelve... De todas las leyendas de la locomotora. Puedo usar hasta leyendas. Voy cambiando el relato, pero que hubo, por ejemplo, en la UTN, se jugó, fue sede del Mundial de Vázquez en 1991, que ganó Yugoslavia, la ex Yugoslavia. Antes de separarse, jugaba este Mundial. Y estuvieron acá, estuvo Tony Kukoc y Drazen Petrovic, jugaron acá, que aparece en la serie Michael Jordan, Tony Kukoc, que es el europeo que todos le quieren hacer la vida imposible. O sea, de golpe tenés mucha data, que la gente dice, ah, de golpe un tour que daba la vuelta, un lugar que yo suponía que conocía, no conocía nada, y tengo muchas cosas más para valorizar mi ciudad. No va a cambiar el tema de decir si tienen pozo, la ciudad se ve una parte para entender que le faltan calles, porque yo me dedico al turismo y trato de explicarlo de ese lado. Cuando uno viaja, te muestran como las cosas que resultan interesantes, tanto buenas o malas, pero interesantes. Yo la guardo para ese lado. O sea, y bueno, es la manera que tengo de luchar por una ciudad más turística. En algún punto, a mí esto es una percepción absolutamente personal, pero me parece que Santa Festa tuvo un auto-boycott turístico. Era como que era... Sigue teniéndolo. Sigue teniéndolo. Sí, sigue teniéndolo. También hay muchas realidades. O sea, hay cosas que son realmente ciertas. Es algo con lo que tenemos que ir luchando día a día, pero yo creo que es por la percepción cultural que uno tiene de su propio espacio, la valoración que uno tiene. O sea, es imposible convencer a los otros si no estamos convencidos nosotros mismos. Eso es algo que siempre digo. O sea, cuando dicen, ¿cómo podemos hacer para que venga gente afuera porque no tenemos el sector privado? Bueno, bueno, pero preparamos... Preparamos la población para creer que realmente era eso. Porque si no, no va a aparecer ni la parte privada, ni la parte pública se va a enfocar en eso. Te quiero decir, estamos preparados como sociedad. Yo creo que contar todas estas historias ayuda por lo menos a eso, a concientizar a la población, o por lo menos una parte de la población que hay mucho para ver. Mucho es histórico, pero también tenés, como te digo, la parte gastronómica, la parte musical, que se puede explotar mucho más. O sea, tenés muchas cosas. Realmente, de golpe tenés un diamante en bruto para explotar. Porque tenés ya todo lo que yo he dicho. Es mucho, por lo menos interesante de ver y apreciar. Lorenzo, se me ocurre también la posibilidad de incorporar a los niñas y a las niñas de las escuelas. Sí, bueno. El bus, por ejemplo, en este caso, arrancó en octubre. Yo además soy guía de turismo. Me contratan las escuelas. O sea, o por ejemplo, lo contratan a la municipalidad. La municipalidad tiene un registro de guías que, por ejemplo, ellos mandan mail y entonces el primero que contesta, va como un registro de cuentas, entonces el primero que contesta agarra esa guiada. No es que la agarra cualquiera así o te la mandan, me entendés, te la direccionan a vos. Cuando se da el mail y por ahí me pasa que yo mando y me dicen, no, ya la agarró tal otro guía. Hay muchos guías, son todos muy preparados. Yo tengo mi manera de explicarlo. Y es lo que por lo menos a mí me diferencia, es la marca que tengo cómo explicar las cosas. Pero está lleno de gente y hay para todos los gustos. Si te gusta 100% histórico y de una manera mucho más seria y todo, tenés también eso para cualquier lado. Por ejemplo, Lorena Pico, ella vive en Santo Tomé y hace todo esto y lo hace en Santo Tomé. Tenés que luchar también con Santo Tomé. Santo Tomé tiene, bueno, el tema de la casa de Leo Mattioli, tenés el tema del agarrobo histórico donde durmió Belgrano. Exacto. Su iglesia, que es una iglesia hermosa, porque se llama Santo Tomé, porque es la calle 7 de Marzo. Entonces, viste, la costanera también es bastante bonita, está bastante arreglada. El puente, la historia del puente, bastante olvidado que tenemos de ese lado. El carretero, claro. Fue de los puentes más grandes del mundo, en las estructuras de hormigón armado. Podrás pensar que creo que tiene 10, 15 años más que el puente volgante. Sí. Tiene una estética más tirando Torre Eiffel que el tema del hormigón. O sea, hay mucho, lo han venido a estudiar. El tema del túnel. Es un túnel que te conecta contra la capital del otro lado. Es el túnel más grande de Sudamérica, su fluvial, y es uno de los únicos túneles su fluviales del mundo. En la década del 60. Construido en la década del 60. Pasa por abajo del lecho del río. O sea, no toca el agua. Del tercer río más importante de Sudamérica. Y el sexto más grande del mundo. Claro. O sea, qué sé yo, la ruta 1, todo el corredor, podés anexar encima del corredor, ruta 1. Rincón es tan viejo casi como Santa Fe y nunca se mudó. O sea, es más viejo que este Santa Fe. Que en realidad es lo mismo porque ya estaba en la acta de fundación que está en Sevilla, ya estaba que se podía trasladar porque a Garay no le convencía el primer espacio que era el de donde estaba la calle. Hay documentos de 1520, 20 y pico de Rincón. Claro. Rincón no es de... No me acuerdo exactamente, pero poné el que tiene. Nosotros tenemos casi 450. Yo tenía que poner 400. No me acuerdo exactamente el nombre, pero ya están ahí. Hay una diferencia de 6, 7 años, 8 como mucho. No es nada. Y nunca se mudó. Vos vas a ver la parte colonial, la podés ver ahí, con calle de arena. Tiene una onda perfecta. Interesante de ver y está acá nomás. Y tampoco ellos lo han explotado mucho. O sea, si Santa Fe no es más que Ante de Rincón. Pero toda la ruta 1 es la ruta más linda que tenemos en la provincia. El resto está lleno de soja. O sea, no tiene mucho sentido. Va por una autopista. Eso me da aburrida. Pero la ruta 1, ves, qué sé yo, hortalizas. Tenés un montón de lugares. Es como una mezcla entre rural y costero. Es re loco. Los lugares que vos atravesás están buenísimos. Sí, es urbano, suburbano, todo el tiempo. Tenemos las ruinas. O sea, ¿qué lugar tiene ruina? ¿Tenés las ruinas de Santa Fe la Vieja? Con tema de los huesos. ¿Qué lugar tiene ruina? O sea, lo tenemos nosotros o la casa más vieja que siga estando en pie, como dije anteriormente. Qué sé yo, está para recontra explotarlo. Y la casa de los soldados, la casa del brigadier. Ni hablar. Incluso la basílica de Guadalupe. La basílica de Guadalupe tiene una historia fantástica. O sea, que arranca en el sur y después se termina trasladando más al norte. Sí, la verdad que es súper amplio. Más toda la parte gastronómica moderna que tenés ahora. Los bares modernos incluyeron el pescado. Claro. Vas a algunos bares que están enfrente de la plaza, para no decir el nombre, pero podés comprarte una empanada increíble. Más bastones de tarira, es urubí, qué sé yo. Escuchás una musiquita con onda y te tomás una cerveza. Eso antes no existía. Tenías que ir a un comedor familiar, bodegón de pescado. Sí, sí, sí. Eso ya ahora cambió. Lo hemos visto. Hemos sabido... Estamos en un colectivo todo inmerso, donde Santa Fe realmente hace mucho más ruido. Lo vimos en sus equipos de fútbol. Los equipos de Rosario en los últimos años no han hecho nada. Sí, Colón y Unión. Colón llegó a una final y Unión estuvo jugando por lo menos en Copas Sudamericanas, que antes no participaba nunca en Copas Internacionales, y empezó a participar. Yo soy Colón. Pero me alegra igual. A ver, siempre voy a querer ganar a Unión. Eso no lo voy a caretear. Pero yo siempre cuento la historia. Y cuando me voy a otro lado, yo cuento el tema del 89. Lo cuento siempre. Me lo preguntan, yo lo cuento. O yo me esfuerzo de contarlo, porque por ahí en otros lados, o sea, conocen más que nada a Colón, de otras ciudades, de otros países. Pero bueno, yo trato de que en todo más o menos se sepa. Y qué sé yo. Siempre es el lugar que tengo. Pero creo que la verdad, tenemos un montón, hay un montón de cosas que mejorar. No estoy diciendo que es el mejor lugar del mundo, ni corazón. Pero que lo hemos matado sin sentido. Lolo, ¿qué opinión tenés, como pasa en Buenos Aires con el Villa Tour, o pasa en Río con el Favela Tour? ¿Qué opinión tenés de esa parte del turismo? De mirar el turismo como algunos dicen o argumentan. No, también acercar al turismo en una parte empobrecida de la ciudad y que incluso puede generar ingresos a través de eso. Pero por otro lado, hay gente que dice, ¿para qué hacer eso? ¿Para tener una mirada zoológica de una ciudad? Claro, entiendo. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Es una pregunta que nunca me la hicieron, sinceramente. Yo creo que está bueno siempre y cuando el sector se vea súper beneficiado con el tema y ayuda a progresar. No solamente económicamente, culturalmente. En todo sentido. Es que la mistura se va a dar. O sea, que la parte cultural se va a dar. La mistura entre el que va, el visitante, y el que es visitado se va a dar. Mientras que ayude, como te digo también, bueno, culturalmente va a pasar, pero económicamente también ni hablar, porque el turismo también es una parte, una parte del turismo es economía y una parte muy fuerte. Es súper interesante. Voy a poner el ejemplo de Alto Verde. Yo explico siempre la historia de Alto Verde porque va relacionado al puerto. Es genial. Claro que sí. Lo explico siempre. Y explico el tema de Horacio Guarani, porque es un personaje súper particular que estuvo ahí. Pero cuando explico la historia del puerto, digo, miren, son del mismo año, tanto el puerto, que hoy en día es el barrio más caro de la ciudad, con uno de los barrios carenciados. Porque todo lo que se sacó de Dragado, para hacer el canal de acceso, y para hacer el tema de los diques, y eso del puerto fue apoyado sobre aquel lado. Por eso también es más alta la zona. Por eso se llama así. Alto Verde, elevado y vegetado. Exactamente. Fueron a trabajar todos los que iban a... Fueron a vivir los que venían a trabajar al puerto porque Santa Fe de golpe, o sea, para principios del siglo XX, planteaba una solución de trabajo muy grande. El puerto era algo que ya estaba conectado al río Paraná porque el canal de acceso, bárbaro. Estamos en el momento de agroexportación, había como plata para hacer todo. Alto Verde, la primera conexión terrestre que tiene, es de 1960. Un barrio que es de 1910. O sea, 50 años sin... Que fue el puente Palito. Sin su conexión terrestre, el puente Palito. O sea, 50 años se tuvieron que comunicar por barquitos. Es re romántico decir que Alto Verde andan en barco, que vienen para acá. Es perfecto, para Disney queda perfecto. Pero en 50 años no tuvieron una conexión terrestre con la ciudad. Es una historia de marginación en realidad. Es la segregación que se puede llegar a ver Alto Verde tuvo mucho en parte que ver con esto. Y hay que reconocerlo. Y además que la conexión que tiene Terrestre está re alejada. O sea, luego tienen que dar una U para llegar hasta el otro lado del centro, que probablemente es donde muchos capaz que tengan que venir a trabajar. Por lo tanto, nos lo hemos perdido también nosotros como ciudad. Nos perdimos toda su cultura de isla que puede llegar a tener. Toda su parte rural, islera, porque es como una mezcla en sí, isleña. Todo lo que puede llegar a tener también de parte musical. Hay uno que llama La Voz del Pueblo. Creo que son unos chicos que... Sí, los que hacen trap. Exactamente. Y nos hemos perdido mucho, mucho. Bueno, explico la historia de por qué Horacio Guaraní termina viviendo ahí. El padre venía a la forestal. Bueno, se pone más largo. Pero explico todo de que él saca parte de su nombre artístico ahí. Se llamaba Heráclio, porque se llama Horacio. Parte de una anécdota de algo que pasa en Alto Verde, que él cambia de nombre. Lo explico en el bus. O lo explico cuando estoy en la guiada del puerto que organiza la municipalidad, el paseo del puerto. El puerto está construido sobre un sistema parecido al de Venecia. Claro. La gente dice, güey, te loco. Con tal de que a mí me guste Santa Fe ya gustaba usando todos sus recursos. O estaba usando munición pesada. Pero es que es real. Está montado sobre 16.000 pilotes de madera. Pilotes, claro. El dique 1. El dique 2 es terraplén. Por eso pueden construirse todas las torres que se están haciendo. Entonces, claro, está bueno. A mí por lo general me gusta eso. Si voy a otro lugar me gusta que me expliquen estas cosas. Y yo lo explico con muchas ganas porque para mí está reinteresante saberlo. Y te juro que la gente se recontraprende. Patrimonio histórico, cultura, gastronomía, turismo, música. Todo lo que no sabemos de nosotros mismos. Deporte. Deporte. Se han jugado muchas cosas internacionales. Arquitectura, urbanismo. Arquitectura también. Hay muchas obras muy interesantes, tanto antiguas como, bueno, ya hablamos, la Casa Mantigua, la época de 1900, la Casa de Gobierno es zarpada, hay un montón de edificios, mismo rectorado. Hay mucho, la parte moderna de la atalaya que está acá cerca. Acá una cuadra en Alem fue también un, que es ese todo edificio medio como todo raro que está entre La Rioja y Alem, por ahí, y Belgrano. También, hoy en día lo valorizamos diferente. Donde estaba el Pumper. Sí, donde estaba el Berger King con D. El Berger, no Pumper. Berger King con D, no con G de King. Sí, sí, está igual. Era una truchada que supimos hacer. Está igual. La iglesia de Oratrices que tiene un estilo gótico que es el único edificio de la ciudad que lo tiene. Claro. Sí, sería neogótico, porque obviamente el gótico, viste, que es más del medieval. Y el pasa también con Basilio de Guadalupe, viste, también tiene un estilo neogótico. Bueno, hoy estuvimos, la verdad, anexamos, puede anexar Chaquito. Total. Montevera mismo. Todo el departamento de la capital es hiperpotente. Y el rincón entra en, si no me equivoco. Es el Gran Santa Fe, sí. No sé si entra en departamento. No me acuerdo si entra a rincón, debería saberlo. ¿El departamento de la capital? Sí, sí, sí. Es así. Termina, creo que en Arroyo Leyes el departamento. Creo que los zapallos, la siguiente. Tal cual, es así. No me acordaba. Estaba acá, se me confundía con eso. Es departamento de la capital. Después para el noroeste se agranda y para el sur no es mucho más que Sauceviejo. Tengo unos comedores de pescado en Sauceviejo que creo que son los mejores de toda la región. Seguro. Claro que sí. Entonces, creo que es muy variada la propuesta y está para explotarlo mucho más. Jimmy, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, a usted por la invitación. Y ahí vamos a estar dando vueltas en el bus. No, y a seguirlo en las redes por todo lo que comentó recién. Y puede seguir comentando. A seguirlo, ¿eh? A seguirlo porque está súper interesante. Vamos a escuchar un poco. Gracias. 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 Gracias.